¡Hey! Amigos de Mira Cómo Hacerlo, hoy en nuestro video te enseñaremos cómo enviar fotos privadas por Facebook. ¡Comencemos! Facebook es la red social número uno en el mundo. A través de ella nos comunicamos con nuestros familiares seres queridos y también incluso con personas desconocidas. ¿Qué compartimos? Imágenes, videos, textos e incluso hoy en día hasta archivos se pueden transferir o compartir por Facebook. Claro, todo bajo ciertas funciones y parámetros. Pero bien, hablando de funciones y parámetros, a veces sucede que queremos enviar fotos privadas por Facebook. No queremos que todo el mundo la vea. ¿Cómo se hace eso? Primero que nada lo que debemos hacer es entrar a Facebook. Una vez que hemos entrado a la aplicación de Facebook, tenemos que ubicar el ícono que tiene forma de bocadillo. Ese ícono es el que nos permitirá enviar un mensaje privado a una persona o también a un grupo de personas. Luego que nos encontremos dentro de esta opción, buscaremos la parte que dice Enviar mensajes privados de Facebook. Una vez que presionamos allí, buscamos la opción o el ícono de mensajes para poder enviar alguna imagen o alguna fotografía a través de este medio. Una vez que presionamos en la opción de mensaje, entonces vamos a ingresar a la pantalla de nuevo mensaje. En esa parte, elegiremos el contacto o los contactos a quien deseamos hacerle el envío de la imagen. Después de haber seleccionado a la persona, aparecerán una serie de íconos en la parte de abajo. Debemos escoger la opción de imagen para poder adjuntar la fotografía que queramos. De igual manera, también tenemos la opción de tomar una fotografía a distante y enviarla. Cuando hayamos hecho clic en ese ícono, ya lo que queda, como te mencioné, es seleccionar las imágenes y proceder a enviarla. Una vez que se han enviado, sencillamente ya eso queda entre tú y la persona. Ya más nadie la puede ver, obviamente porque no la estás colocando en el timeline. Así de fácil es compartir imágenes de forma privada por Facebook. Ahora que ya lo sabes, te pedimos que nos apoyes con un like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que sigas pegado a nuestra página, miracomohacerlo.com. ¡Te esperamos!